Hola, soy Silvina Luna, los invito a ver este back de la revista Paparazzi, imperdible, sexy como nunca. Bueno, la producción tiene que ver con la próxima obra que voy a estrenar, que se llama Más que Amigos, en el Teatro Premier. Así que bueno, esta producción tiene que ver con mi personaje, que voy a hacer de travesti, así que bueno, usamos accesorios así de hombre, pero muy sexy, mezclando cosas de mujer y cosas de gana. ¡Qué idea! ¡Suscríbete al canal!